bueno aquí ya vamos ya verdad estamos como a unos 20 minutos para llegar a la iglesia y ahorita hemos tomado un pequeño refrigerio si, ya vamos a ir bien, bien conforme, tal vez no lleno, lleno pero, como el cerco lo va a llenar y lo bueno es que vamos bien cómodos, verdad? para que bien cómodos vamos? como están los panes? están buenos, están ricos? si, después de dormir un ratito si, están buenos los panes? están buenos están buenos? están buenos? de nada ya saben ahí donde lleno? no, de lleno y ahí no? bueno, bueno no 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 y si estamos para llegar vamos a llegar ah pero el tramo hay hielo si ahí los vamos a ubicar ya voy a dar 10 de nuevo ya Díaz no venía a esta hora se pone bien a esta hora es el tráfico está bien 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 pesado el tráfico verdad a veces se pone así pesado es que está pegando el dólar yo ando bien despelado y no he dormido nada solo he dormido como dos horas solo dos horas dormido yo solo dos horas dormido ah pues ya ando bien despelado entonces ya ando bien despelado fuiste a una velación y si a los compañeros ahí a esa familia pues que bueno los compañeros ahí pues esta noche la velación oye está lleno fíjate es que es que hoy hoy va a venir este un obispo 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 enrique por eso es de que han convocado a las iglesias de acá de oriente ah si si las iglesias de oriente por eso es que nosotros venimos desde Chirilagua pero hay bastante gente que va a venir de la unión usulután de morazán ciudad barrio morazán no sé si de morazán vienen también pero ah si pasa bastante bastante gente aquí va la gente que trabaja la gente que va a hacer comprada al mercado ah si hay verduras para la sopa hay frutas va si pero ahorita esta bien fuerte el sol papá si por eso me dicen a las hombres porque va a salir puro cuche aqui te vas a quemar del sol si va a salir puro cuche que cuchadado cuchadado jajaja bueno entonces vamos a vamos a hacer una toma acá si vamos a estar a esta hora de la tarde aqui cuidado ahi papá esta es la este la calle que le dicen por el ferretero el ferretero ajá por acá por acá era el ferretero antes démosle permiso a la señora aquí ah vaya vamos a entrar ya entonces y después vamos a ir grabando cuando cuando ya finalice la reunión si si también voy a tomar un baño vamos a ir si 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 ay si ya 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 está oscureciendo verdad ah si ya 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 la noche pero estuvo bien bonita la reunión mamá el baño que el baño que piensa de que ya nos vamos acomodando entonces allá de salirnos no vamos a salir hasta que hasta que salgan estos estos carros que están aquí pero aquí vienen los señores finitos aquí aunque los metamos al microbus hay que esperar que salgan estos carros los venimos a adentrar ya pero hay que esperar que salgan los otros y usted ya ha ratado de vino y hay que esperar que salga buscando buscando algo para echarle al le digo yo que hay algo yo le digo a idalia que hay andamos unos sándwiches y me hubiera alcanzado y aquí nos vamos a ir nosotros para aquí adelante vamos a ir hoy sacarle un pan a idalia aquí mira para que los acomodemos yo le ofrezco a ella yo le ofrezco a ella vaya ahí ya van saliendo allá estuvo bien bonita verdad la reunión yo ni sentí el tiempo verdad que no se sentió por eso es que no los queríamos aquí nos vamos a ir juntos mira está bien hola no hay espacio ahí para no porque como va la silla de ruedas aquí lo vamos a acomodar yo puedo llevar al niño al gordo al gordo y que ahora estamos esperando que salgan estos otros con cuidado al gordo al gordo de tu me se que se no se 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 ya podemos ir aliendo ya estamos listos vamos a acomodarlos ahí aquí ya vamos para la casa gracias a Dios que vamos con bien las seis y media no si como dos horas verdad esta parte es un río si aquí por el avillar baja por los mango así es el volcán yo no lo miro ya ya no se ve ahorita ya no se ve está muy oscuro no se ve lo no se ve yo no se ve